La transmisión. La transmisión. A concluir el contenido de la segunda unidad, ya nos restan un par de temas nada más por discutir. Hoy vamos a hablar sobre, primero vamos a resolver un problema de máquinas térmicas que en la clase anterior dejamos sentadas las bases, deducimos las ecuaciones que son bastante simples y también vamos a plantear ya en la base de las máquinas térmicas, cuál sería el enunciado de la segunda ley de la termodinámica. Y después vamos a plantear o vamos a conocer la máquina térmica que se utiliza como referencia, que es la máquina de Carnot. Entonces vamos a empezar resolviendo el problema 2036 del libro de texto. Que es un problema de objetivos mínimos de máquinas térmicas. Ok, entonces me dice que se está diseñando una máquina. A ver, esta es una máquina de Carnot. No, no, no. Entonces no vamos a hacer este todavía. Voy a hacer otro problema. Todavía no hemos visto la máquina de Carnot. Va a hacer uno del Resnik. Y en Resnik este tema está en el capítulo 26, que es el último capítulo del primer tomo. Un poco más arriba. Entonces en este problema tenemos una máquina térmica. que esta máquina térmica absorbe 52.4 kJ de calor. Entonces aquí tengo el primer calor asociado. Este va a ser el Q de entrada. Que el Q de entrada, recuerden que es QH. Y descarga 36.2 joules de calor también. Aquí tengo el otro calor. Este sería el calor expulsa. O sea, QC. En cada ciclo. Luego calcule A. La eficiencia térmica. Inciso A. Eficiencia térmica. Y el inciso B. El trabajo efectuado por la máquina. El trabajo efectuado. Recuerden que es el trabajo neto. Lo primero es la eficiencia. Entonces de la eficiencia yo tengo dos ecuaciones. En este caso particularmente me interesa la ecuación que tiene que ver con los calores. El cual me dice que la eficiencia es 1 menos QC, el calor de salida. Entre QH, el calor de entrada. Sería 1 menos. Cuidado aquí no vaya a introducir nuevamente el signo del calor de salida. Porque este ya está incluido en la ecuación. Entonces 36.2 kJ. Entre 52.4 kJ. No es necesario pasar los kJ a J. Porque se van a cancelar aquí las unidades. Muy bien. Entonces la eficiencia sería igual al 0.31 o 31%. A ver si me confirman. Confirmo. Confirmo ahí. Gracias. Entonces eso quiere decir que del 100% de la energía que la máquina toma solamente convierte en trabajo neto el 31%. Y el restante pues lo expulsa. Muy bien. El inciso B me pide el trabajo efectuado. También en la última clase planteamos una ecuación. Dijimos que el trabajo neto. Pues es igual como si... Recuerde que una máquina térmica funciona con un ciclo termodinámico. Entonces una máquina... Para una máquina el trabajo neto tiene que ser igual a el Q total. Y el Q total pues es la resta del calor de entrada menos el calor de salida. Entonces sería QH menos QC. Esa es una manera de hacerlo también. O la otra es usar la relación de la eficiencia que es el trabajo neto entre el QH. Y despejo de aquí para el trabajo neto que es el producto de la eficiencia y QH. Cualquiera de las dos es particularmente útil y va a dar lo mismo. Entonces voy a usar la segunda. 0.31 Por aquí si tengo que convertir 52.4 Perdón, aquí es trabajo neto. Bueno, no es necesario convertirlo, no es necesario convertirlo, no es necesario. Y me da 1.62... No... 16.2... ¿Me confirma? Confirmo. Gracias. Bueno, los problemas son así, ¿no? No son cosas tan complicadas porque realmente estos problemas de objetivos mínimos van por ahí nada más. Los objetivos, los de objetivos avanzados son aquellos en los cuales la eficiencia va más bien en el contexto de un ciclo termodinámico y es un cálculo más para el cual se deben de completar muchas cantidades antes para poder llegar, ¿no? Entonces la dificultad más bien radica en resolver el ciclo, que nosotros ya la semana pasada hicimos uno completo. Entonces por ahí va más o menos la cosa. Esta semana vamos a volver a hacer otro, donde ya le incluyamos la eficiencia, ¿verdad? Pero bueno, en general aquí no hay mayor cosa. Tal vez algunos problemas, quizá la gran dificultad que podría tener sería como que ese calor, ese calor que se expulsa, podría expulsarse, qué sé yo, a una mezcla de agua y hielo. Y que ese calor se utilice para derretir cierta cantidad de hielo. Entonces que le pidan a uno, por ejemplo, con ese calor de salida, cuántos kilogramos de hielo se pueden derretir. Entonces en ese caso lo que hay que hacer es asociar el QH con el calor de cambio de fase, que es igual a M por el calor latente de fusión. Ese problema lo vamos a hacer, pero ya con el, cuando veamos la máquina de Carnot, por ahí tengo ya el ejercicio que tenía pensado hacer, en lugar de este, pues es de esa temática. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, una curiosidad. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con el siguiente concepto. El siguiente concepto del que tenemos que hablar es el de la segunda ley de la termodinámica. Eso lo vamos a hacer ya el planteamiento de el enunciado de la segunda ley de la termodinámica. Por acá. Ok. A este enunciado que vamos a dar, se conoce como el enunciado de Kelvin Planck. Kelvin Planck. Ok. El enunciado de Kelvin Planck sobre la segunda ley de la termodinámica, básicamente me habla sobre la imposibilidad de tener una máquina térmica que tenga un 100% de eficiencia. Entonces, el enunciado dice así. Es imposible. Es imposible que un sistema efectúe. Que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor. Un proceso en el que absorba calor de un depósito a temperatura uniforme. Este es el depósito que está en la temperatura alta, TH. Y lo convierta totalmente en trabajo mecánico. Ahí está la clave. Totalmente. Convierta totalmente en trabajo. Terminando en el mismo estado en el que inició. Terminando. Terminando en el mismo estado. Entonces, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Que la sustancia de trabajo no va a poder volver a su estado inicial. ¿Por qué? Porque hay procesos que no son reversibles. Es decir, que no vamos a poder volver a las mismas condiciones iniciales que tenía la sustancia de trabajo. No voy a poder volver a la misma temperatura exactamente, o a la misma presión, al mismo volumen. Entonces, la restricción está más que todo en la imposibilidad de tener procesos que sean reversibles. Entonces, siempre, de alguna manera, van a haber energías asociadas a un movimiento que es aleatorio. El que tiene que ver con los constituyentes de la materia. Y entonces, la aleatoriedad de esa energía impide que nosotros podamos replicar nuevamente el mismo estado. Entonces... Entonces, básicamente, lo que estamos hablando de... ¿Se acuerdan que habíamos hecho un diagrama? Básicamente, lo que estamos diciendo aquí es que... Aquí tengo QH. Aquí tengo QC. Y aquí tengo el trabajo neto. O sea, lo que me dice la segunda ley es que yo no puedo eliminar... No puedo eliminar este calor QC. Siempre va a estar presente. Siempre va a estar presente. Ok. Entonces, bien. Si no puedo tener entonces el 100% de la energía, la pregunta que me hago es... ¿Cuál va a ser entonces la mayor eficiencia a la que puedo aspirar para un proceso? Entonces, a esa máquina que tiene la mayor eficiencia teórica, se le conoce como la máquina de Carnot. ¿Qué funciona bajo el ciclo de Carnot? La máquina de Carnot es una máquina que tiene la posibilidad... Tiene que trabajar con un gas ideal y completa cuatro procesos para poder llevar a cabo su ciclo. Entonces, aquí en el diagrama PB vamos a representar cuáles son los procesos. El primer proceso es un proceso parte... Bueno, voy a poner aquí dos isotermas. Aquí al fondo para anotar los cambios de temperatura. Aquí tengo la isoterma de menor temperatura. Esta va a ser TC. Y voy a tener la isoterma de mayor temperatura, que esa es TH. Entonces, el gas, el gas ideal, parte de un estado inicial A. Será este. Después, en ese estado el gas completa un proceso isotérmico. Hasta un estado B. ¿Qué? Hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escuchan. Sí, Lick. Ok. Bueno, sí, es que tuve ahí una pequeña falla con el computador. Bien, entonces, completo un ciclo, un proceso isotérmico, ¿no? Entonces, obviamente, el proceso va sobre una de las isotermas, la isoterma TH. Entonces, en este proceso, el gas absorbe calor. Entonces, aquí justamente, aquí en este proceso, tenemos QH. Ahí entra calor. Después, hay otra expansión. Es solamente que esta es una expansión adiabática. Entonces, el gas se expande hasta la temperatura Tc. Este sería el estado C. Sabemos que ahí no hay intercambio de calor porque es un proceso adiabático. Y después, el gas se comprime, se comprime de forma isotérmica y ahí expulsa el calor. O sea, que es decir, ahí se da la liberación de calor que nosotros le llamamos anteriormente QC. O sea, aquí en el estado D, al finalizar el estado D, aquí se libera calor. Y finalmente llega otra vez a su estado inicial mediante un proceso de compresión adiabática. Más o menos como esto. Es más simétrica, ¿verdad? La gráfica, pero bueno. La idea es que se logre ver ahí cuáles son los procesos. Entonces, tengo cuatro procesos. Dos expansiones. La primera es isotérmica, la segunda es adiabática y luego tengo dos compresiones. Una compresión isotérmica y luego una compresión adiabática. Ok, entonces lo que quiero ahora es deglosar un poco más este ciclo. Bueno, nosotros ya conocemos algunas cosas de los procesos que están asociados a este ciclo. Entonces, bueno, en principio, en principio lo que yo sé es que aquí hay dos calores. Está QH y está QC. Y vea que en ambos, ambos procesos de transferencia de calor se dan en un proceso isotérmico. Y en un proceso isotérmico nosotros sabemos que el calor es igual que el trabajo. Trabajo isotérmico. Trabajo isotérmico también en este. Y recordamos que la ecuación para el trabajo isotérmico es NRT. En este caso sería la temperatura TH, la temperatura constante del primer proceso, por el logaritmo natural del volumen final, que sería el volumen de B, entre el volumen inicial, que es el volumen de A. De manera similar, para el segundo proceso isotérmico, aquí sería el volumen de C entre el volumen de D. Solamente, bueno, sería el contrario realmente, ¿no? Sería el volumen de D entre el volumen de C. Pero el texto aquí factoriza un signo menos para poder invertir ese logaritmo natural. Ya vamos a ver un poco por qué hay que hacerlo. Esa es una manera bien conveniente para los propósitos de los que siguen. Ok, entonces yo lo que ando buscando es una ecuación para la eficiencia de la máquina de Carnot. Entonces nosotros conocemos ya una ecuación para la eficiencia. Y es que es igual a 1 menos el valor absoluto de QC entre el valor absoluto de QH. Entonces por eso estoy planteando esos QC y QH anteriores. Entonces puedo sustituir esa ecuación aquí. Y me quedaría... Vamos a ver... El QC ya es... Acuérdense que cuando nosotros sustituimos aquí el QC en esta ecuación de la eficiencia, yo ya he factorizado el signo menos. Por lo tanto, al sacar el valor absoluto, tiene que desaparecer ese menos que planteé en la parte de arriba. Entonces aquí solo me quedaría nRT nRTC por el logaritmo natural de volumen C entre volumen D entre nRTH logaritmo natural volumen C entre volumen D Aquí puedo cancelar los nR y pues quiero ver qué son esos o cómo puedo simplificar esa relación de los logaritmos naturales. Dígame. En el QH en el volumen de D de B quiero decir. De... A ver, creo que si lo escribí mal, ¿verdad? Aquí es volumen de de B entre A, ¿verdad? Sí. Así es. Gracias. Ok, entonces voy a averiguar cuál es la relación que hay entre los volúmenes, ¿no? Para eso me tengo que enfocar en el proceso en los procesos adiabáticos, ¿no? Entonces ustedes se acuerdan que para un proceso adiabático se cumple que la relación temperatura por volumen a la gama menos uno es una constante. Entonces puedo plantear para para ambos procesos. El primero que es el proceso de B a C para ese proceso puedo decir la temperatura temperatura en B que realmente la temperatura en B es la temperatura TH entonces sería la temperatura TH por el volumen de B a la gama menos uno es igual a la temperatura en el estado en el estado C que es la temperatura TC por el volumen en el estado C a la gama menos uno y de forma similar puedo hacerlo para el otro proceso el proceso de D a proceso de D a me quedaría la temperatura en D pero la temperatura en D es la temperatura TH volumen en D gama menos uno igual a la temperatura en A pero la temperatura en A es TH volumen en A la gama menos uno ok ahí está bueno entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir la primera ecuación entre la segunda de tal manera que yo pueda y la voy a invertir voy a invertir la segunda de tal manera que yo pueda cancelar las temperaturas entonces dividiendo me va a quedar TH por volumen de A en gama menos uno entre TH que es la primera o vamos a ver realmente no importa como lo divida ya lo hice así así que entonces aquí me quedaría TH volumen de gama menos uno TH volumen C gama menos uno aquí dividí la segunda entre la primera pero igual no importa entonces cancelo las temperaturas y y hago además uso de las propiedades de los de los exponentes y me va a quedar aquí entonces que el volumen de A entre el volumen de B a la gama menos uno es igual al volumen de D entre el volumen de C a la gama menos uno y notamos que para que esa relación sea esa relación de igualdad sea sea válida entonces por lo tanto las fracciones deben de ser iguales eso implica que el volumen de el volumen de A entre el volumen de B tiene que ser igual al volumen de D entre el volumen de C que si se fijan es lo mismo que tengo arriba allá en los en los logaritmos entonces por lo tanto lo que quiere decir es que este logaritmo con este logaritmo es lo mismo y en esa ecuación de la eficiencia pues se cancelan se cancelan los los logaritmos naturales y me queda por lo tanto lo siguiente entonces me queda que la eficiencia de una máquina de Carnot es igual a uno menos Tc entre Th donde pues Tc y Th están expresados en Kelvin entonces tiene una expresión muchísimo más simple la eficiencia de la máquina de Carnot y de ahí también se puede notar lo siguiente se puede notar que como esa ecuación es igual que la ecuación general de eficiencia entonces para la máquina de Carnot se cumple que Tc o el valor absoluto de Tc entre el valor absoluto de Th es igual de Qc entre Qh perdón es igual a Tc entre Th que es una relación también muy útil a la hora de resolver los problemas bueno entonces esta ecuación que acabo de encontrar es una relación mucho más simple para encontrar la eficiencia de una máquina de una máquina especial que es la máquina de Carnot o sea la que sigue el ciclo de Carnot y me da el valor máximo de eficiencia que puede tener una máquina que opera entre dos entre dos depósitos de temperatura una temperatura un depósito de temperatura alta que es Th y un depósito de temperatura baja que es Tc entonces para un estado dado de temperaturas este es el valor máximo que puedo tener es decir que si yo coloco una cualquier máquina que no sea la de Carnot va a tener una eficiencia por debajo de la máquina de Carnot ok entonces ya ahora que tenemos las expresiones la expresión de la máquina de Carnot también aquí podemos tener nosotros dos tipos de problemas podemos tener problemas de objetivos mínimos y problemas avanzados vamos a hacer hoy un problema de objetivos mínimos y mañana vamos a resolver uno ya avanzado porque en el caso de los problemas avanzados la dificultad es que hay que resolver todo el ciclo o sea es decir a usted le van a pedir algunas de las variables que están involucradas ahí en medio ya sea el estado del gas en algún punto de esos vértices que aparecen en el diagrama y habrá que desglosar usando todas las relaciones entonces no sé si hay alguna pregunta con este desarrollo si quedó claro aquí solo vamos a trabajar con las máquinas de Carnot ¿cómo? aquí solo vamos a trabajar así con Carnot no vamos a trabajar con otras máquinas también lo que pasa es que esta es especial porque es la que tiene la eficiencia teórica más alta o sea es decir nosotros podemos tener cualquier ciclo y usarlo como el ciclo de una máquina térmica hay otros ciclos especiales también que se conocen como el ciclo diésel está el ciclo de Otto el ciclo Brighton y varios que pueden aparecer ahí en el contexto de los problemas yo se los puedo se los puedo mostrar aquí en el mismo libro de texto porque bueno hay una gran variedad de por ejemplo aquí este problema utiliza un ciclo ¿verdad? creo que ya en algún problema anterior usamos este ciclo entonces puede ser realmente cualquiera pero ya en problemas un poco avanzados por ejemplo quizás aquí aquí por ejemplo me aparece otra vez este ciclo pero si se fijan aquí ya me aparecen temperaturas eso quiere decir que voy a tener que trabajar con muchísimas cosas de las variables de estado aquí hay otro el 41 donde hay otro ciclo también aquí está otro también el 46 aquí está el 43 también que se parece mucho a aquel tal vez en algunos la diferencia es que por ejemplo si se fijan aquí la temperatura cambia eso quiere decir que esa curva de 2 a 3 es una curva diabática y aquí en el proceso de BAC a ver si lo dice en este caso es isotérmico entonces ahí ustedes pueden ver que en ese tipo de problemas es necesario que nos especificen qué tipo de proceso es la curva porque como no tengo las isotermas pues no se puede aquí hay otro miren este triángulo también aquí está es uno de los más conocidos el motor de Stirling cuando hacíamos las ferias de experimentos este era el experimento que más les gustaba hacer entonces cada uno tiene sus sus particularidades pero pero la forma de proceder es la misma o sea es un ciclo termodinámico con procesos termodinámicos que usted ya conoce cualquiera de los cuatro que usted ya conoce isotérmico isoscórico adiabático isobárico todos o sea es lo mismo entonces ahí lo que va a cambiar tal vez es el procedimiento que va a seguir para resolver cada uno pero no solo vamos a trabajar con la máquina de Carnot la máquina de Carnot es de especial interés porque es la que tiene la máxima eficiencia teórica ok entonces vamos a hacer este problema el que habíamos planteado inicialmente es el número está el 2636 ahora sí ya lo podemos resolver porque ya sabemos que es la máquina de Carnot me dice que se está diseñando una máquina de Carnot que usa dos moles de CO2 como sustancia de trabajo y aquí ya puedo destacar dos datos uno máquina de Carnot máquina de Carnot ok entonces yo tengo dos relaciones de eficiencia tengo la eficiencia que es uno menos QC entre QH lo que es lo mismo el trabajo neto entre QH y tengo la eficiencia de Carnot que es uno menos TC entre TH entonces aquí lo que tengo que aclarar es la primera ecuación la eficiencia sin ningún subíndice esa se la puedo aplicar a cualquier máquina incluida la máquina de Carnot si se fijan la relación de Carnot surgió a partir de la primera ecuación entonces la primera se la puedo aplicar a cualquier máquina mientras que la segunda la eficiencia de Carnot solo se la puedo aplicar a un problema donde particularmente me digan que la máquina utiliza un ciclo de Carnot entonces digo eso porque a veces se tiende a generalizar esa ecuación y aplicarla en problemas donde realmente no es una máquina de Carnot entonces por eso el primer dato del problema para mí es que sea una máquina de Carnot eso ya me autoriza a utilizar cualquiera de las dos eficiencias cualquiera de las dos es válida en Carnot me está dando el número de moles dos moles de CO2 aunque creo que creo que no lo necesito no va a ser necesario ese valor como sustancia de trabajo el gas puede tratarse como un gas ideal el gas debe tener una temperatura máxima de 527 entonces la temperatura máxima en Carnot representa la temperatura alta o sea TH quiere decir que TH es igual a 527 grados y ojo las temperaturas en la ecuación de eficiencia de Carnot deben estar expresadas en Kelvin así que antes de que cualquier cosa pase mejor de una sola vez la convierto a Kelvin y una presión máxima de 5 atmósferas ese valor no lo voy a necesitar con un calor de entrada a este sí un calor de entrada de 400 joules por ciclo eso quiere decir que QH son 400 joules se desea obtener 300 joules de trabajo útil entonces ya tengo el otro dato que es el trabajo neto trabajo neto son 300 joules muy bien entonces inciso A calcule la temperatura del depósito frío en el inciso A lo que quiero calcular es la temperatura Tc la temperatura Tc bueno entonces aquí hago una combinación de las dos ecuaciones de la eficiencia de Carnot y de la otra eficiencia y esa combinación me da por lo tanto la ecuación que mencioné anteriormente y es que el cociente QC entre QH para Carnot es igual a la temperatura Tc entre la temperatura TH entonces yo conozco yo conozco QH no conozco QC pero conozco el trabajo neto entonces de ahí lo puedo calcular y conozco TH entonces puedo despejar esta ecuación y me queda que Tc es igual a TH por QC entre QH muy bien pero yo sé además otra ecuación además sabemos que el trabajo neto es igual a QH menos QC entonces por lo tanto de esta ecuación puedo despejar para QC QC sería QH menos el trabajo neto sustituyo esa expresión y me queda entonces TH por QH menos el trabajo neto QH QH y ahora sí ya puedo sustituir entonces TC va a ser igual a TH que son 800 Kelvin no olvide escribirlo en Kelvin por la resta de QH menos menos trabajo neto QH son 400 J menos 300 J entre QH que son 400 J ok eso a mí me da 200 Kelvin a ver si me confirman confirmo 200 Kelvin que 200 Kelvin es menos 73 grados entonces usted decide ahí si lo expresa en Kelvin o en grado la respuesta cualquiera de las dos es válida bueno entonces fíjese ahí como pues combinamos un poquito de las dos un poquito de las relaciones generales de la máquina térmica y particularmente la relación de Carnot entonces esa es la parte que quería mencionarles de tener cuidado solamente si el problema me especifica que es de Carnot puedo utilizar sus relaciones si no tengo que tener cuidado bueno este era el inciso A ahora vamos a hacer el inciso B me dice durante cuántos ciclos debe operar esta máquina para derretir totalmente un bloque de hielo con una masa de 10 kilogramos que inicialmente estaba a 0 grados empleando únicamente el calor cedido por la máquina entonces el calor que expulsa la máquina va a algún bloque grandote de hielo que tiene una masa de 10 kilogramos y entonces cuántas veces debe operar la máquina cuántas veces se tiene que repetir el ciclo para que todo el calor expulsado sea suficiente para derretir ese hielo ok entonces el inciso B para saber cuántos ciclos entonces yo lo que lo que voy a hacer es un cociente el número de ciclos necesarios va a ser un cociente que va a ser el calor necesario para derretir el hielo versus el calor que expulsa la máquina en cada ciclo si yo divido esos dos calores entonces me va a dar cuántas veces es más grande el calor derretido o el calor para derretir el hielo contra el calor C entonces cuántas veces es más grande implica cuántas veces se tiene que repetir el ciclo para obtener eso ok entonces nosotros sabemos que el calor para derretir el hielo es el producto de la masa del hielo por el calor latente de fusión del agua y Qc pues bueno es una cantidad que ya conocemos entonces bueno no lo hemos calculado todavía verdad no es un dato pero en base a lo que tenemos anteriormente sería igual a el Qh menos el trabajo neto Qh menos trabajo neto entonces ahora voy a sustituir me quedaría la masa me dicen que la masa del bloque de hielo es de 10 kilogramos y el calor latente de fusión del agua son 334 por 10 a la 3 joules por kilogramos entre Qh son 400 joules menos el trabajo neto que son 300 joules y eso ya redondeado a mi me da 33 mil 400 ciclos a ver si me confirmo confirmo gracias ese es el número de ciclos que debería de completar la máquina para poder tener una cantidad o acumular una cantidad de calor expulsado suficiente para derretir 10 kilogramos de hielo entonces por ahí va digamos que tal vez una dificultad creo que este es uno de los problemas un poquito más largos de que son de objetivos mínimos para la máquina de Carnot ya luego vienen los avanzados que como les digo tiene que ver con el de glose de todo el ciclo de glosar todo el ciclo implica agarrar proceso por proceso estado por estado empezar a calcular aplicar la ecuación de estado de gases ideales aplicar la relación de los procesos entre cada estado calcular calores calcular cambios en energía interna trabajos etcétera eso ya es bastante más largo y eso amerita nada más para un problema avanzado ya en el contexto del examen podemos decirlo así bueno entonces no me va a quedar tiempo de desarrollar uno completo entonces vamos a vamos a dejarlo aquí vamos a hacer una una pausa y mañana pues vamos a empezar ya ya de lleno con eso mañana mañana haríamos el ciclo un ciclo de Carnot completo y vamos a plantear la el último tema que es entropía y ya con entropía cerramos no sé si mañana nos da tiempo de hacer algún problema por lo menos sino el miércoles y ya luego pues nos quedaríamos como en una especie de repaso previo al al examen entonces no sé si hay alguna pregunta con este ejercicio o en general con la temática que discutimos hoy yo tenía una duda esa relación que hizo para calcular el número de ciclos la podemos usar en otro tipo de ciclo bueno en otro tipo de proceso que no sea de una máquina de Carnot o debe ser específicamente para la máquina de Carnot no 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 esto es algo general pues porque porque aquí lo único que estoy haciendo es o sea ese cociente lo que me da es cuántas veces más grande es cuántas veces más grande es el calor necesario para derretir todo el bloque de hielo contra el calor que se expulsa y todas las máquinas térmicas expulsan calor así que esa no es una relación exclusiva para Carnot se la puede aplicar a cualquiera listo gracias ok bueno yo creo que no les debo nada verdad ya 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 están los exámenes ahí revisados me imagino que la mayoría pues ya los vio y me escribieron un par y les aclaré incluso a uno le hice una corrección entonces asumo que los demás no tienen no tienen no tienen reclamo perdón entonces siempre recuerden que para las revisiones de los exámenes ustedes pueden pedir una revisión especial o sea es decir usted me puede decir será que nos podemos conectar por Zoom y vemos algún problema porque o sea por cuestiones de tiempo yo no no puedo como venir aquí y ponerme a discutir el examen con ustedes verdad porque además que es un banco de problemas entonces no tendría tanto sentido como normalmente se hace en presencial verdad que es un solo examen para todos y podemos venir aquí a discutir entonces si alguien tiene o le interesaría yo creo que sería muy bueno si alguien por ejemplo le fue mal en el examen y seguramente tiene que hacer una reposición que salga de la duda de cómo se resolvía un problema o algo así entonces siempre sepan que tienen esa posibilidad ustedes me escriben y nos coordinamos ahí para para ver en qué momento hacemos la revisión entonces creo que lo único que me hace falta subirles creo que son las tareas de las tareas creo que solo les he subido la nota de la primera me falta subir la de la segunda que ya la tengo revisada solo que se me ha pasado subirla al campus y la tercera pues bueno que hace poco la entregaron y esa todavía no está revisada bueno entonces pilas ahí con la tarea también de esta semana porque hay que entregarle el viernes hay que entregarle el viernes a las 11 de la mañana así que tienen poco tiempo cualquier pregunta que tengan también relacionada con esa guía ya saben me pueden escribir entonces nos vemos mañana y pues llegan a ver el examen el viernes o el martes no el viernes ok gracias ok entonces nos vemos mañana cuídense mucho gracias licenciado nos vemos licenciado